El Ejército Nacional en el Departamento de Arauca logró la captura de dos integrantes al parecer de la guerrilla de las disidencias de la FARC de la Estructura 10 en el municipio de Arauca. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. En cumplimiento del Plan Bicentenario, continuamos con la ofensiva en las operaciones contra los grupos armados organizados, tanto residuales como el ELN. Es así como en las últimas horas en el Departamento de Arauca, en el municipio de Arauquita. Dos individuos, quienes llevaban material de guerra, intendencia, de uso exclusivo y privativo de las fuerzas militares, fueron capturados en fragancia con este material, los cuales fueron cobijados con medida de aseguramiento. Asimismo, el Comandante de la VIII División del Ejército Nacional General Jairo Alejandro Fuentes dio a conocer la captura de alias Pelusa, sujeto señalado de realizar extorsiones a los comerciantes en el municipio de Arauca. Asimismo, en el municipio de Arauca fue capturado el individuo alias Peluso. Este individuo era el responsable de la extorsión, especialmente a ganaderos y también a comerciantes. Con esta importante captura, indudablemente se impacta todo el sistema de financiamiento de estos grupos armados organizados ilegales que son terroristas, los mismos responsables de las acciones terroristas que hacen contra la población civil, contra nuestros hombres. El alto oficial también informó que en unos combates entre el municipio de Puerto Rondón y Cravo Norte murió alias Álvaro Oculebro, cabecilla de las disidencias de la FARC en el departamento de Arauca. Confirmar que después de un extraordinario trabajo por parte de medicina legal de nuestra Fiscalía General de la Nación, del cuerpo técnico de investigaciones, se confirma que el muerto en combate cuando pretendió atacar a nuestros hombres de la fuerza de tarea Quirón en Puerto Rondón, corresponde a alias Culebro. Este tercer cabecilla de las disidencias de las FARC estructurales fue muerto en legítima defensa cuando atacó un retén en el centro de Puerto Rondón. Una vez hecho ya todo el peritaje, se confirmó su identidad y es así como se afecta de manera importante el subsistema de comando y control de esta organización terrorista. Este sujeto, que al parecer llevaba 20 años en la organización armada ilegal de la Sistinta FARC, hasta él hoy, en las disidencias de la FARC, se encargaba del cobro ilegal de dinero sobre tráfico de mercancía en la línea fronteriza del estado Apure, Venezuela y el departamento de Arauca.